Hola mis chicas y mis chicos, por aquí los trajes, ve, mostrándole los chocolates, para el día de San Valentín, paleta tienen, tienen sus bombas allá, tienen ositos, miren los ositos, que bello, miren este, a cómo está, a cinco, mis chicos y mis chicas bellas, miren este que bello, para el día del amor, está precioso, me encanta, miren ese globo, estos están a peso, estamos aquí en el dólar tri, mirando todo, todo lo que hay para regalar, para el día de San Valentín, miren este, miren este que bello, que precioso mi gente, este está a cinco dólares, que bello, hay muchos peluches, miren tienen estos corazones, para el día del amor, estos están a peso, miren, para que la gente decoren, para decorar, mis chicos y mis chicas bellas, tienen muchas peluches, miren este que bello, a dólar, tienen diferentes regalos, mi gente, miren estos, paletas, tienen tazas, tienen tazas, las tazas del amor, miren estas, tienen muchas cosas para regalar, los chocolates, espero que les guste este video, mi gente bella y hermosa, me las traje de shopping, no se me quejen que los traje de shopping, chocolate, por aquí, y por aquí tengo un montón de chocolate, este es el dólar tri, cerca, donde yo vivo, mi gente bella, por aquí seguimos, esta tienda me gusta, porque está bien surtida, aquí hay agua, aquí hay de esto mi gente, galletas y más galletas, miren, agua, las traje a caminar para acá, aquí tenemos lo que es gatoria, me voy a llevar un gatoria, miren mi gente, mis chicos y mis galletas, aquí tenemos lo que es mayonesa, esta tienda mi gente me gusta, porque siempre está surtida, estas galletas me gustan, pero, que yo las compro sin sal, y aquí la tienen con sal, ve, y a mi me gusta sin sal, a veces la traen con sal y sin sal, aquí tienen de chigüín, aquí tienen de esta, de todas clases, de galletas, ve, este dólar tri me gusta, me encanta, me encanta, que siempre está bien surtido, tiene leche, de todo, de todo un poco, me encanta esta tienda, mi gente bella, porque siempre está bien surtida, yo andaba buscando una canasta, una canasta, para echar las cosas a veces que uno quiere guardar, miren estas están a dos pesos, para ponerlas encima del baño, en el biuro, miren esta que chévere, a dos cincuenta, tienen esta escamata, también, estoy buscando un zafacón blanco, para el baño, pero no encuentro, porque tengo uno, pero yo quiero uno con tapa, miren aquí tienen bowl, esta tienda me encanta, porque siempre está surtida, mi gente, mis chicos y mis chicas bella, miren estos bowl, cuánto, no dice el precio, yo creo que está a tres algo, estos están a pesos, estos son chiquitos, para llevarle el lonche, y para cuando a ustedes se les queda comida, la ponen aquí, yo siempre tengo de estos, miren esto, estos están a tres pesos, miren que chévere, miren que chévere, están a cinco, seguimos caminando, mi gente, a ver qué hay, aquí hay más canasta, allá hay más, acá hay más, vamos a seguir caminando por aquí, tiene ropa, esta tienda está bien llena, está bien llena, mi gente, miren, tienen pa, bandeja de aluminio, tienen molde, tiene de todo, estoy grabándole rápido, porque no quiero que me regañen, tienen sartenes, a diez pesos, no, a doce, olla, caldero, escuchar, estoy grabándole rápido, miren, mis bellos y mis bellas, mis chicos y mis chicas, estoy grabando rápido, porque, no sé si me regañen, aquí tenemos, miren, abridores, de, estas espátulas, de todo, yo tengo este, este yo lo tengo, y bien barato, escurridores de plato, plato, taza, de todo, de todo esto, aquí tienen para la cocina, ya tienen para las mesas, yo tengo esto, ah, tienen lámparas, yo estoy buscando una lámpara, yo tengo ya la base, pero, las que yo estoy buscando las quiero así, en gris, pero yo las quiero más grandes, el gorro este, ya yo tengo la base, para cambiar las lámparas del cuarto, de mi habitación, estoy buscando, las tengo aquí, las, a ver dónde voy para buscarlas, porque yo las quiero más grandes, tienen chel, aquí tienen de todo, tienen cortina, de todo, mi gente, tienen reloj, me encanta, tienen cuadro, aquí tienen de todo, miren esos reloj, yo tengo uno, uno de esos grandes, yo tengo, me voy, me voy, mis chicas y mis chicos, aquí tienen frisas, aquí, estas están, a 15, esta frisa, 15, tienen alfombra, toalla, le digo a mi gente, que esta tienda está sultida, me encanta, tienen de todo, tengo, 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 Gracias.